El Pocorri de Luis Miguel 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 ¿Qué ánimo que está mal? ¡Aro! Camino, sentado en la playa, de veces cuando cumple el mar, tu lejiría, tu sangre va, y su luz se reanda, y el rumor del viento, me hace compañía, y el rumor del viento, yo le reúno, cuando al camino, tú te marchaste, la brisa del mar, cuárdame el perfume, en aquella noche, inolvidable, cuando tu amor, aquí en la playa, tu es primera, tú me entregaste. No puedo creer en vivir, que tú que has nacido un sueño, y aún lo siento, caliente, sobre mi piel, pero que estemos, en nuestra entrega, el mar le fuma, en la luna fiel, y al rumor del viento, yo le aseguro, cuando era la causa, que se marchara, y aquí estoy, solo en la playa, por si algún día, tú regresaras, con tristeza, miro pasar, los días, las noches, y se lo hicieron, que no vendrán. ¡Sale, compañeros, que den un bracito por acá, estas compositas, por supuesto! ¡Seguimos, por acá, por acá, con los cálculos! ¡Seguimos, por acá, con los cálculos! ¡Seguimos, por acá, con los cálculos! A pesar de todo el sufrimiento que te causó, anzas además de sufrir, Para no hacerme sentir Todo el mundo me está, siento rabia hacia mí Por las ilusiones que tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos Yo debí de hacerlo y te busqué Unir desconcierto de mis pies Tu nueva cuenta te hice daño sin querer Pero por tu alma Perdóname Yo fui yo a caer en los brazos de ella Porque vivo y muero Pero por tu alma Perdóname Mi mensaje Es la luz de mi vida Es todo mi ser Es la luz de mi vida Perdóname Perdóname Yo fui yo a caer en los brazos de ella Por tu alma Porque vivo y muero Perdóname Perdóname No 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 Te vivo, hazme un beso, estando atorado, me siento contento Eres brisa fresca que baña mi cuerpo, eres un regalo, atado del cielo Me gustas bastante de ti hasta las nubes, por eso te quiero Estar tras tu pelo, cruzadas de hadas, oír de tus aves decir que me amas Tocar con mis manos, cubierta de moza, despierta de balas, polvón, entrona Llenarte de besos y como abogido, llenarte la ropa Quiero disfrutar de mi cabeza cabeza, que nos abre al de tu vida completa Un plato de tiempo que sea necesario, y que ese momento se quede muy amado En ti para siempre, hermosa esencia, en el que ha mirado Se da la tristeza cuando estás conmigo, y con tus caricias me quitas el frío Y es con silencio que tengo que tratarte, nuevas motivos para martirar Cuando estás cerquita, quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutar de mi cabeza cabeza, que nos abre al de tu vida completa Comprar todo el tiempo que sea necesario, y que ese momento se quede lavado En ti para siempre, hermosa esencia, tenerte a mi lado Salazar, y para el comisionero por el tema, hermosa experiencia, cómodo con tu música, con tu cariño Vamos a seguir el comisionero con la música Para todos ustedes, vamos por acá Y la recorro, compadre, comisionero de Tomás Bonito Para todos ustedes, sigan levantando Sigue el tema, y la recorro Caminando a la colmena, vámonos Comisionero de Tomás Bonito Desayuno de Tomás de Tomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!